Bien recuerdo mis inicios, se contaba que en Jalisco Un hogar en la montaña donde fueron mis pininos Como recuerdo mis abuelos, que ayudé desde chiquillo A lo cerca es un volcán, son las tierras de Jalisco Cuando nadie creyó en mí, bocas empecé a callar Me crucé para el otro lado y mi vida fue a cambiar Y aunque le cerré el hocico, no me gusta hablar de más Reservo mis opiniones, las acciones hablarán Si digo algo no sostengo, a mi palabra me aferro Hay que ganar el respeto, yo sé bien de dónde vengo Mis comienzos fueron sin dinero, sin comida y frío del bueno Como dolió hasta los huesos por no tener ni un abrigo Porque lo prometido es deuda compa Roger Un saludo para el canelo y para toda la familia viejón Porque lo que me distingue siempre ha sido la humildad Soy sencillo, buen amigo y derecho para trabajar Un saludo para el soldado El Diego no me ha fallado En las reuniones muy seguido, con él me mirarán No me olvido del Panchito Hay trabajo en el camino Apoyo de Chuy Navajas cuando se me ha ofrecido Y ya que no todo es malo Lo bueno tardo en llegar El apoyo de mi esposa ese ha sido mi pilar Si tomo galo la banda O quizá el de la guitarra Deportivo está bien, truena, apasionar una bailada Soy el bronco de la barba, el pelón a mí me llaman En Chicago el tiburón espera con una llamada A la gente del rancho me gusta ayudar A Presnito ve el apoyo Hay los guayos así no más ¡Adiós!